Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el proveedor del motor independiente de la temporada 2017. Bueno, como ustedes saben, las marcas Ilmor y AER se inscriben para ser el proveedor del motor independiente en la temporada 2017. Estas dos marcas se han presentado en el proceso de la FIA según la revista Automotor und Sport de Alemania. Y bueno, está muy cerca, está cada vez muy cerca el proceso, o sea, la revolución normativa. Y como sabemos, la FIA ya abrió el proceso para recibir a los nuevos motoristas que iban a fabricar un motor independiente para previo a dos temporadas más. Y bueno, el plazo se cerrará el lunes 23 de noviembre y bueno, y le reitero que Ilmor, la compañía del afamado Mario Ilien y AER demostraron su interés en esta propuesta de la FIA. De acuerdo con motorsport.com, así que espero que alguna de estas marcas salgan como proveedor de motores en 2017. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, nos vemos, adiós camifuaje.